El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por la Edil de Turismo, María José Jiménez Velasco, entre otros miembros del equipo de gobierno municipal, asistía a esta jornada que, como es tradicional, tenía un carácter eminentemente lúdico y gastronómico. El primer Edil visitaba uno por uno todos los stands y saludaba a los participantes en un completo recorrido que servía de prólogo al acto institucional presidido por el alcalde, quien hacía entrega a los representantes de los colectivos participantes de una placa conmemorativa del acto y un ramo de flores. Al margen de la presencia con carácter individual de ciudadanos de variopinta procedencia geográfica, el 17º Día Internacional del Residente Extranjero contaba con la participación de miembros de asociaciones y colectivos como el Club de Leones de Tormolinos, la Asociación de Cuidados del Cáncer, CUDECA, la Asociación Hispano-Danesa, el Grupo Mexicano Azteca, la Asociación Intercultural Temis, la Asociación de Polacos Club Polski, la Asociación Singapur-España, la Royal British Legend o la Asociación Azteca Amistad de Marruecos, entre otras muchas. Un total de 24 asociaciones y clubes locales, representativos de otras tantas nacionalidades, participaban activamente en la celebración de la 17ª edición del Día Internacional del Residente Extranjero, organizado por el Ayuntamiento de Tormolinos, y que tenía como escenario la Plaza de la Nogalera. La jornada se iniciaba a las 11, con el desfile inaugural de las asociaciones, clubes y grupos folclóricos representativos de las nacionalidades con mayor número de residentes en nuestro municipio. Dicho desfile, pese a la incierta amenaza de lluvia, se iniciaba en la Plaza de la Independencia y discurría por calle San Miguel hasta llegar a la Plaza de la Nogalera, donde tenía lugar la presentación oficial de todos los colectivos, al tiempo que se iniciaba la degustación de especialidades gastronómicas de los distintos países. Bueno, tenemos de todo, comida, nuestro vino chileno, un rico pastel de maíz, las empanadas de chile y el baile nuestro, por supuesto. Esta es la primera vez que nosotros participamos acá, entonces somos nuevos en este rubro. Hacemos comida de nuestro país, por ejemplo, y hacemos rollitos y arroz. Sí, los mojitos, los sombreros, que son los más típicos de allá, la artesanía que tiene más renombre a nivel mundial, a pesar que se llaman Panamahat, pero siempre han sido hechos en Ecuador. Es un lazo más de hermandad, entre todos, ¿no?, que vivimos y compartimos día a día aquí con todo lo del pueblo. Pues yo personalmente llevo 15 años, pero la comunidad marroquia lleva mucho tiempo aquí, me parece que es la primera comunidad marroquia extranjera que está en Torremolinos. Yo creo que es no importante, es fundamental en los tiempos que corremos que veamos que todos somos iguales y que podemos convivir con culturas y razas totalmente distintas. Estamos bien, maravillosamente pasándolo bien y participando, lo que importa, ¿no?, unirnos entre todos y eso es lo que queremos. Estamos encantados de estar aquí un año más, nos está acompañando el tiempo, gracias a Dios, y muy contentos, de verdad, de poder venir a compartir este día tan bonito con todos. Es muy bonito hoy, parece que tenemos mucha suerte con el agua hoy. Esta mañana estaba lloviendo a las 5 de la mañana y lo van a cancelar, gracias a Dios, todo va bien. De Dinamarca venimos, que tenemos un club aquí en Dinamarca y pues aquí estamos, pues, para vender, a ver si a la gente le gustan las cositas que tenemos en Dinamarca. Aquí tenemos todas las cosas de, por ejemplo, Ejena, que está pintando la señora, y después tengo las cosas de la India, la bisutería, después tengo la comida, la comida muy rica, ¿sabes?, que a la gente le gusta mucho. Más adelante comenzaban las actuaciones folclóricas con la intervención de la Asociación Cultural Aires de Tormolinos, el gaitero escocés Leslie Thompson, el grupo de baile folclórico Afiproma, el grupo folclórico de Sangam Club de la India o Los Ángeles Paraguayos, entre otras muchas. ¡Suscríbete al canal!